Siempre estamos tomando decisiones. Algunas son muy trascendentales, otras no. Nuestras decisiones son como semillas que van a germinar y a dar fruto. Lo que somos hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Si tú quieres tener éxito en el futuro, tienes que tomar decisiones sabias en el presente. ¿Cómo tomamos decisiones sabias? En primer lugar, tenemos que ir a las experiencias y a conocimientos pasados. En segundo lugar, busquemos personas sabias. En tercer lugar, busquemos la experiencia, el consejo de otras personas. También podemos estudiar, podemos investigar, podemos ir a la Biblia. Y sobre todo, podemos ir a Dios, quien nos va a revelar sus planes y sus propósitos. La más importante decisión es la decisión de la eternidad. Dios te bendiga.